Dice, si no los quieres, se los echo al perro ¡Andas, Perry, Rivoys! Y la de ver que así se llama, dice Si no los quieres, se los echo al perro Tú dices, Rivoys ¡Vamos ahí! ¡Ánimo, señores! ¡Pancitas! ¡Saca el traste! ¡Yep! ¡Panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Ceque, regga! ¡Ceque, regga! A ver, ya trajeron otro ¿Sí baila? ¿Sí baila este? ¡D Walk, back! ¡Explosito! ¡Panía, panía, 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 panía Mi compadre parece que está en la disco ¿No saben cómo hacen los presas? ¡Panía, panía, 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 panía! Y el famoso, sigue regga y va, sigue regga y va, sigue regga y va, sus veintiún añositos, la licenciada jazz, que anda de Shakira, y Kamanga Shao. Polonia, noventa y siete. Polonia, ahora, el pequeño indiano, y siempre con la mano, bienvenido soy, inalcanzable. Desamor, ayer Nueva York, para llevar mi boca, ya se te borró, año noventa y siete. Polonia, noventa y siete. La Pamposas, Chinita Junior, desde Galería, Marilitos, los bollegos de la Gita, mi chamaco Cuse, y Chemecona Fania, bienvenido soy, para Genio Zula. Polonia, un amorcito, todos los que mataron, y el caldo acá, son Luricha, Espíritu, un amorcito, van y van y salen, y saben ellos, yo van y acá. La Pamposas, Chinita Junior, por las maneras, inalcanzable de sabor, si todo al despertar, siempre con la mania, nos vienen de todo, desde Lima, Perú, Paraguay, Ríos. La Pamposas, Chinita Junior, desde Puebla, Paraguay, de Ferran, de Verena, buenas y siniestro, Burromanía, el maniano, ferno, 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 ferno. Para el famoso Mechas, no lo loco, para los nueve César, el padre César, 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 el padre del abogado del diablo, los chompes de San Juan y Aguilmanalco, el sonido de Stoyer, para ya ver que hay que tener un besabón, son preciosos matías, Zambas y los ocho hispanias, llamas aquí, los vajes de Gerrana, ¿Qué pasa eso, mamá? Yo ni te veo ¡Animo, señores! Oscar Macano Y el grupo calado Y el famoso quita chambas El único salarón Si te andas tomando la chamba, ¿eh? Más alto Palva de calado Se anda deshaciendo Guapo Tiene sus dientes normales Pero lo que no tiene El famoso A ver El famoso Ya bailaste Repetición El famoso Y el otro famoso Pitería de lauşa de la uomo ¿Veis? ¿Veis? No No Bilingüe No 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 Un costo, bandidos cristinos, siempre con la pala, para sobrevivir su vida, la bella Saray, para Luis Amor Solicito Camasas, sus dos hijos, en casita, el famoso Dono y el famoso David. Un costo, bandidos cristinos, cumpleaños, un amorcito, bandidos cristinos, para Juan Ríos, hasta Lima, Perú, feliz cumpleaños, escuchando a la pala, y sal, un besito al despertar, si tú nos quieres de todos modos, perros se los voy a echar. El pequeño rincón, baña, 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 que el famoso, sigue, 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 va, 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 va. Mi compadre Oscar Bacardo dice, baña, ya no sabe si moverse así o así, así o así, 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 así. Pero que tal mi compadre Rudy, mira, detenle su chanita, el paso mamá. Paña, 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 paña A la torre Si no trajeras cinturón, seas así, seas así ¡Agoníza se va! ¡Año 97! ¡Esta noche! ¡Agoníza se va! ¿Qué tal noche? ¡Jolete ve! Toda la pistola tiene sonido éxtasis Bueno, pues nos vamos ya Vamos a complacer a mi compañero